Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos nuevamente en una nueva cápsula y hoy día vamos a trabajar técnicas de puño, pero usando los distintos desplazamientos y usando distintas técnicas de patada. En este caso estamos enfocados, sí, es una escuela formativa, pero también vamos a estar dirigidos al combate de taekwondo. Primero que todo, dar las gracias al gobierno regional, a nuestro consejo regional, a nuestra corporación de deporte de Arrancagua, por permitir hacer nuestras cápsulas, a nuestra querida provincia de Colchagua y a la comuna de Lolor. Así que los prometidos deuda y vamos a eso. Hoy día vamos, primero que todo, a una buena calistenia, ¿cierto? Para aprender a usar bien lo que es los puños, ¿sí? ¿Chariot? ¿Recuerda? Saluda. ¿Quién es? Muy bien. Un saludo de combate de chumbi. Eso es. Comenzamos el trote de calistenia. Eso, vamos a una calistenia. Perfecto. Uno, dos, tres. Muy bien. Eso es. Recuerda que todas nuestras cápsulas son en espacio reducido. ¿Ya? Puedes hacerlo de tu casa, en este caso un patio de mi casa, ¿cierto? Así que en tu pieza también lo puedes hacer, así que no te preocupes. Todos nuestros proyectos son para espacio reducidos. Eso es. Vamos allá, hacemos un acce. Dos. Perfecto. Tres. Muy bien. Cambio de guardia. Eso es. Uno. Eso es. Dos. Perfecto. Tres. Muy bien. Eso es. Soltamos. Vamos hacia adelante. Vamos hacia atrás. Eso es. Eso es. Bien. Hacia adelante. Y vamos hacia atrás. Perfecto. Desplazamiento lateral. Eso es. Desplazamiento lateral. Eso es. Vamos. Bajamos. Lateralidad. Eso es. Muy bien. Lateralidad. Eso es. Muy bien. Perfecto. Eso es. Eso es. Soltamos un poquito de articulación. Uno, dos, tres. Vamos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Comenzamos a soltar nuestras piernas hacia afuera. Uno. Muy bien. Excelente. Dos. Genial. Vamos. Tres. Eso es. Vamos equipo. Cuatro. Muy bien. Cinco. Perfecto. Seis. Muy bien. Siete. Perfecto. Y ocho. Eso es. Recuerda que en las primeras cápsulas siempre te dije que tenemos que usar nuestros implementos reciclados que nosotros mismos hicimos. ¿Cierto? Tanto los conos, la pesa y la silla. Y el bastón de escobión. Siempre va a estar a la mano. Ahora, para hacer un poquito de circuito desplazamiento con movilidad lateral, vamos a usar nuestros conos. ¿Sí? Aquí están nuestros conos. Recuerda que lo que hicimos en la primera clase. Eso es. Bien. Eso es. Perfecto. Eso es. Muy bien. Eso es. Sí. Mira, tres conitos. Eso es. Eso es. Con botellas, en este caso de jugo, con un poquito de agua para que se mantengan en pie. Eso es. Comenzamos a trabajar la tralidad. Perfecto. Dos. Muy bien. Tres. Y cuatro. Muy bien. Repetimos. Seis. Vamos acá. Siento con pato. Salimos. Uno. Bien. Dos. Perfecto. Tres. Muy bien. Tres. Y cuatro. Excelente. Vamos a hacer unas seis repeticiones. Vamos. Chi. Desplazamiento. Uno. Eso es. Parte de la calistenia. Dos. Tres. Y cuatro. Eso es. Vamos. Dos. Cinco. Salimos. Desplazamiento. 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 Desplazamiento lateral. Tres. Muy bien. Excelente. Inhalo. Exhalo. Eso es. Suelto. Eso es. Suelto. Muy bien. Dejamos atrás esto. Eso es. Vamos a dejar la alimentación atrás. Eso es. Y uno de los implementos que a mí me ha encantado por este proyecto es nuestra silla. ¿Cierto? No le vamos a llamar una silla reciclada, sino que material que todos tenemos en casa. ¿Cierto? Puede ser reciclada también si tiene razón. ¿Cierto? Eso es. Ahí. La voy a dejar acá. Eso es. Y mira que sencillo. Mira que simple. Nuestra silla. Y seguimos trabajando movimiento lateralidad. Fíjate. Salimos de lado. Perfecto. Vamos al centro. Al otro lado. Eso es. Recuerda que, con lo visto anteriormente, nunca estar fijo en un solo lugar. Bastante movilidad. ¿Cierto? El tacuundo es muy ágil. Necesita mucha movilidad. Tanto como para salir en ataque, como para salir en contraataque. Un movimiento de defensa. ¿Sí? Perfecto. Fíjate. Salimos. ¿Te das cuenta? Lateralidad. Perfecto. Y lateralidad. Salimos a ambos lados. Perfecto. Nuevamente. Vamos al lado. Eso es. Y vamos al lado. Perfecto. Ahora, como te dije yo anteriormente, vamos a usar Chumok. Te lo mostré en la cápsula anterior con mis alumnos. ¿Cierto? Ahora, lo vamos a repetir un poquito para que no se olvide. Porque lo vamos a mezclar con técnicas. ¿Sí? Recuerda, Chumok. Si tengo paté. Golpe de puño. En taekwondo solamente es válido el puño. Zona del plexo. ¿Cierto? O esternón donde estábamos cubiertos con un peto. ¿Sí? ¿Sí? Solamente acá. En taekwondo no puede estar un golpe de puño al rostro. Solamente en el rostro es para defensa personal. ¿Sí? En este caso para combate. ¿Cierto? Olímpico. Se marca el peto de esta forma. Marcando al plexo. ¿Sí? Recuerda, posición de combate. Está avanzando con derecho. Puedes avanzar con puño. Mira el movimiento que estoy haciendo yo. Fíjate. 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 Y va dirigido al plexo de mi oponente. Pero mira lo importante que hace mi otro brazo. Bloquea. Mira, observa. Voy a atacar. Estoy bloqueando. ¿Te das cuenta? Mira la posición. Un bloqueo y un atalle. ¿Sí? Perfecto. Vamos a atacar con mano izquierda ahora. Salgo. Fíjate. Golpe de puño. Y bloqueo con derecha. Ah, importante. ¿Ves? Nuevamente. Fíjate. Ataco derecho. ¡Hum! Mira. Bloqueo con derecha. Perdón. Izquierda. ¿Sí? Perfecto. Voy a ir con la izquierda. Me desplazo hacia la izquierda. Golpe de puño con izquierda. Y mi bloqueo es con el derecho. ¿Se entiende? Sí. Para que cuando mostremos las técnicas ahora. ¿Te das cuenta? ¿Para qué sirve el golpe de puño? ¿Para qué sirven los bloqueos? Es tan importante el taekwondo tener una buena base de bloqueos. Que en coreano quiere decir maqui. Debe saber bloquear y los movimientos para salir también. ¿Sí? Perfecto. En este caso, fíjate. Porque no lo quiero hacer el resto. Para que sea un poquito más dinámica. Mira el movimiento. Voy a salir hacia mi lado derecho. Fíjate. Desplazo el lado derecho. Contra-ataco. Contra-ataco. Y mi bloqueo inmediatamente acá. ¡Wow! ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Vamos. Izquierdo. Salgo la izquierda. Golpe. Y bloqueo derecho. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. Vamos a hacer una serie de diez. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Segundo combate. Chupi. Eso es. Estamos rebotando. Va. Uno. Salgo derecho. Contra-golpe. ¡Oh! Ataco. Bien. Perfecto. Bien. Vamos. Dos. Izquierdo. La izquierda. Ataco. ¡Oh! Y bloqueo derecho. ¿Sí? Muy bien, señores. Vamos. Tres. ¡Pachá! ¡Oh! Muy bien. Técnica básica de puño. Montón. Chumot. Eso es. Montón. Sona y media. Chumot. Puño. Izquierdo. Salgo izquierda. Golpe. ¡Oh! Y bloqueo. Perfecto. Cuatro. Muy bien. Atento. Atento al roten. Cinco. Desplazo. ¡Oh! ¡Oh! Bien. Muy bien. Vamos. Estoy rebotando. Seis. Salí. ¡Oh! Bien. Golpe de puño con bloqueo. Perfecto. Ocho. Muy bien. Vamos, señores. Nueve. ¡Oh! Golpe. ¡Oh! Perfecto. Y último. Último. Izquierdo. Salgo izquierdo. ¡Oh! Con bloqueo. Plexo. 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 ¿Sí? Bien. Muy bien. Perfecto. Fácil. Fácil. Tranquilo. De a poquito no se alteren. De a poquito no se pongan nerviosos si no sale. Cuesta un poquito coordinar la movilidad, pero yo les enseñé a moverse en los primeros videos. ¿Se acuerdan? Perfecto. Muy bien. Voy a dejar la silla al lado. Ahí. Y ahora, fíjate. Voy a combinar con técnicas básicas los puños. Mira, fíjate. Estoy de frente, ¿cierto? Fíjate. Uno. Banda al chagui. Banda al chagui. ¡Oh! ¡Oh! Puño. ¿Te das cuenta? ¡Excelente! Vamos. Siendo de combate. ¡Oh! Ahora con izquierda. Uno. ¡Oh! Dos. ¡Oh! Puño. ¡Oh! ¡Oh! Y puño. Excelente. Muy bien. Vamos. Cuatro. Uno. Dos. Puño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Genial! Mira qué fácil. Excelente. Es que se un de combate. ¡Oh! Estoy rebotando. ¡Oh! Uno. ¡Oh! Dos. ¡Oh! Puño. ¡Oh! ¡Esa! ¡Excelente! Muy bien. Eso es. Vamos. ¡Seis! ¡Oh! ¡Oh! Semicircular. ¡Oh! ¡Dentro! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Y puño. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Ocho! ¡Oh! ¡Poundal! ¡1! ¡Dos! ¡Contraataco! ¡Oh! ¡Puño! ¡Eso es! Muy bien! ¡Siempre un buen bloqueo! ¡BuEN PUÑO! ¡Eso es! muy bien, ocho, ocho ocho, puño y puño lo hice un poco más lento hasta que se viera, perfecto y último, último diez, uno dos, fíjate un poquito más lento puño puño ¿sí? muy bien, excelente hidratémoslo un poquito hidratémoslo un poquito recuerda, nuestra botella con agua siempre, siempre uno de los implementos más importantes muy bien perfecto un tips un tips para cuando estén en casa y quieran mejorar la técnica de puño chumok ojalá en tu pieza o pide permiso a los papitos generalmente en las casas hay espejos vas a poner un espejito delante tuyo y vas a hacer el movimiento ¿de acuerdo? te vas a poner de esta forma recuerda empuñas tus manitos no es tu pulgar va por afuera de los nubillos de esta forma y vas a golpear uno dos ¿se entiende? de frente uno dos giro uno dos ¿te das cuenta no? de lo que dije anteriormente fíjate siempre que golpeo golpeo estoy cubriendo con mi otro brazo golpeo y cubro con mi otro brazo fíjate golpeo golpeo y cubro perfecto cambio de lado uno dos si si perfecto recuerda en tu espejo en tu casa uno dos ¿se entiende? perfecto bien nuevamente mira fíjate uno dos y avanzo si quiero uno y dos y puedo hacerlo en retroceso uno dos bien muy fácil fíjate nuevamente hacia adelante uno dos voy hacia atrás uno y dos bien perfecto muy bien excelente inhalo exhalo respiro un poquito respiro anteriormente fíjate patiamos técnica básica banda chagi banda chagi chumok y chumok ahora lo mismo pero al revés ¿quién me refiero al revés? primero puño puño patada y patada mira observa tengo mi oponente acá fíjate uno uno dos y ahora ¿te das cuenta? perfecto mira atento recuerda puño uno y dos y ahora viene eso es perfecto ahora vamos a avanzar fíjate uno dos patada 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 ¿te das cuenta? sí fácil muy fácil dale exhalo nuevamente respiro avanzo luego perdón lo voy a hacer de lado para que se vea de todos los ángulos ¿te parece? mira fíjate fíjate uno dos patada patada si vuelvo atrás repito nuevamente fíjate de todos los ángulos uno dos patada patada bien voy a dar la vuelta fíjate eso es ¿sí? ¿se entiende? mira uno dos patada patada ¿sí? bien veamos de acá de este otro ángulo fíjate eso es estamos rotando este otro ángulo puño uno patada muy bien perfecto excelente respiro un poquito inhala exhala eso es inhala camina suelta un poquito respira eso es eso es eso es muy muy bien perfecto excelente ahora lo vamos a a mezclar con otra técnica mira quiero hacer una mención todo todo el brazo ¿cierto? se compone de puño ¿cierto? puño radio ¿cierto? codo codo que en coreano quiere decir parkup parkup si yo hago este golpe con el codo hacia arriba se llama oleochigi parkup oleochigi ¿qué quiere decir? codo hacia arriba fíjate va dirigido al mentón hacia arriba al mentón hacia arriba al mentón hacia arriba si ahora si quiero pegar por ejemplo un codo de lado tomo job parkup chigi porque de lado quiere decir job job quiere decir técnica lateral si yo avance fíjate voy a romper voy a golpear a una costilla ¿te das cuenta? parkup 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 cambio de lado parkup 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 chigi ¿se entiende perfecto? si bien y si yo quiero hacer un golpe de martillo usando mi brazo y mi mano que esto se llama mechumop nerochigi que va dirigido aquí a la clavícula fíjate el movimiento de martillo pega de martillo fíjate golpe de martillo mechumop nerochigi golpe de martillo y va dirigido a la clavícula si siempre recuerda que es importante en tus técnicas el bloqueo los bracitos siempre ahí arriba siempre bloqueando si viene un golpe alto alcanzo a subir alcanzo a subir si viene un golpe a zona media alcanzo a bloquear alcanzo a bloquear alcanzo a bloquear ¿te das cuenta? bloqueo puño si viene un golpe abajo bloqueo y puño ¿se entiende? si viene un golpe alto fíjate un bloqueo un bloqueo son alta y contraataco usando nuestros bracitos perfecto solo quería hacer hincapié en eso para que de a poquito vayan tomando conocimiento de los nombres y los golpes que componen nuestros brazos si perfecto respiro inhalo exhalo eso es muy bien recuerda hicimos recién técnica panda chagi que era semicircular semicircular ahora lo vamos a mezclar con técnica up chagi técnica up chagi es decir frontal de frente up chagi de frente up chagi de frente up chagi de frente ¿se entiende? y ese golpe va dirigido al mentón ¿si? genial de lado para que se vea bien fíjate técnica frontal up chagi y puede ser uno fíjate uno up chagi con puño ¿te das cuenta? fíjate nuevamente up chagi de frente uno puño ¿si? perfecto muy bien cambio de guardia fíjate up chagi uno puño ¿si? si recuerda que toda la clase de esta cápsula va a ir enfocada a los golpes de puño ¿cierto? y técnicas de brazos ¿si? ¿si? perfecto nuevamente de ladito para que se vea bien up chagi técnica frontal uno puño ¿si? bien voy a avanzar ahora voy a avanzar fíjate uno uno puño perfecto estoy rebotando dos de frente puño perfecto estamos rebotando tres de frente perfecto perfecto muy bien respiro inhalo exhalo eso es repetimos repetimos frontal ap chagi uno de frente uno puño perfecto mira cambio de guardia perfecto golpeo uno puño perfecto cambio de guardia muy bien de frente uno puño eso es recuerda donde va dirigido el puño plexo externo ¿cierto? este sector donde va cubierto con peto ¿si? muy bien me cansé tomemos agüita muy bien perfecto eso es vamos a hacer técnicas tuichagi eso es yo pongo eso para no dañar el arbolito ¿cierto? y tú lo puedes hacer lo puedes hacer en la pared en tu casa ¿cierto? yo lo prefiero hacer ahí porque para no marcar mucho la pared en lo personal ¿ya? tuichagi recuerda tuichagi ¿qué significaba? tuichagi significaba recuerda patada de caballo ¿si? tiempo uno mira para que lo recuerdes tiempo uno tiempo dos giro subo mi rodilla miro sobre mi hombro parte dos hacia atrás va fíjate uno giro ahí sí ¿si? perfecto muy bien mira lo que voy a hacer ahora lo mezclamos los golpes de puño con semicircular ¿si o no? hicimos semicircular banda y entramos con puño ¿cierto? perfecto hicimos también apchagi frontal ¿cierto? golpe de puño ahora vamos a hacer golpe de puño mira golpe de puño uno uno con giro ¿se entiende perfecto? sí mira fíjate uno golpe de puño giro ¿si? eso es sé sé que cuesta un poquito tranquilo no te apresures y como dije anteriormente no te ofusques cuesta un poquito que salga esta técnica porque es un poquito complicada ¿si? eh si me ves allá mira fíjate lo voy a hacer a mi pared uno voy a girar fíjate voy a girar tuichagi ¿se entiende? giro tuichagi tuichagi para que lo veas de distinto ángulo tuichagi ¿si? muy bien una una repetición de de seis puños chumop con giro ¿si? si yo lo lo hago esto de frente de frente sería así uno y acá giro ¿te das cuenta? ¿si? dos puño con giro ¿si? de lado se ve mucho mejor dos tres puño y entro con giro ¿si? nuevamente fíjate puño giro por mi espalda giro por mi espalda levanto mi rodilla miro ¿si? ¿se entiende? bien y última última puño giro ¿si? jeje uff excelente camine eso es inhala exhala respira eso es respira muy bien ¿qué fue lo que vimos hoy día? ¿si? técnicas de puño mechumok técnicas de puño mechumok ¿si? 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 recuerda golpe de puño que es importante acompañarlo con bloqueo golpe de puño acompañado con bloqueo con distintas técnicas básicas ¿si? bien te dejo invitado para la próxima clase recuerda que siempre vamos a ocupar nuestros implementos que nosotros construimos la próxima clase vamos a hacer unos circuitos específicos con nuestros propios estos mismos implementos para mejorar el acondicionamiento físico ¿cierto? o la capacidad aeróbica o aeróbica como ustedes lo quieran llamar ¿de acuerdo? es muy probable que vaya a llover hoy día así que la próxima cápsula es probable que lo haga en otros sectores pero y invitados como siempre mis alumnos para que ustedes vean bien como se hace el ejercicio ¿si? recuerde recuerde usar mascarilla usar siempre alcohol gel lavarse las manos con abundante agua y jabón mantener el distanciamiento social ¿si? y evitar el contacto con muchas personas ¿si? muy bien así que por favor a cuidarse me despido ¡oh!